Bueno, estamos aquí con Sergi Castel, uno de los jefes de Expansive Sound. Expansive Sound, eso es. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Ayer pinchaste, ¿verdad? Ayer tuvimos el gran honor de estar en la zona principal, después de Esdiga y antes que ven Sims, esa media horita que me han regalado mis grandes amigos de Frenetic y de Lectio Sonic Festival. Y bueno, muy contento, la verdad es que intentamos darlo todo, hacerlo todo comprimido en media hora y salió bastante bien. Y esta noche también vas a pinchar, ¿verdad? Esta noche sí, esta noche ya algo más amplio y en la zona pequeña, en el Open Air, en el Locura Open Air, pues una horita y cuarto, un poquito más de tiempo. Y en nuestra línea un poquito de hard techno para la gente, para que no se me duerman. Y bueno, muy contento, muy contento de pinchar los dos días, que por suerte soy el único que pincha los dos días y es un gran honor y desde aquí daré el agradecimiento a Lectio Sonic Festival y a Cristian Varela y compañía que han depositado mucha confianza en mí y estoy muy, muy contento. ¿Es la primera vez que vienes a Burgos a este festival? No, es la segunda, la segunda. El año pasado ya tuve el honor de cerrar una de las carpas y este año, pues fíjate, por partida doble. ¿Y cómo has visto? ¿Has visto algún cambio entre el año pasado y este año? Pues sí, he notado, he apreciado bastante, sobre todo el festival, la reestructuración, el cambio de lugar y está bastante mejor. O sea, no es que el año pasado estuviese mal, ni mucho menos, pero este año han mejorado bastante. O sea, han duplicado, como quien decir, la carpa es mucho más grande, el Open Air está maravilloso, la organización, todo muy bien. O sea, a mí me ha encantado este año. ¿Y el cel también? Sí, y todo, el sonido y todo, espectacular. A mí me ha gustado bastante, han mejorado y por suerte te da que pensar que cada año si giran una vuelta más de tuerca puede llegar muy, muy alto. Bueno, ¿y tus proyectos? ¿Proyectos? Pues proyectos sobre todo la producción, que estamos ahora haciendo mucho ahínco en Pornographic y en Expansive Sound. Y bueno, proyectos sobre todo hacer mucha música, mejorar en cabina todo lo que pueda y la producción sobre todo. Así que vamos a ver, a ver qué tal se nos da. Y a nuestro fuerte que es la producción, gente como Carl Cox, Marco Bailey, Ben Sims, se están poniendo ahora mis temas y mi proyecto principal y mi función creo que va a ser ofrecerle más música a ellos y ofrecer sesiones cada día mejores, porque todas las sesiones que ofrezco están compuestas de mis temas y tengo que ir dándoles vueltas y vueltas y hay mucho, mucho debajo. Así que nada, proyecto, producir mucho. Sí, verdad. Eso es. Pues nada, espero que esta noche te vaya todo muy bien, que des mucha caña. Muchas gracias. Y espero verte aquí el año que viene, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a Jossoni y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.